Teorema de Pitágoras Claro, si no os importa Si no os importa, pues luego vais a salir de aquí y ya se os ha olvidado Es el problema Que no os importa Pero bueno, ya os importará y ya os arrepentiréis Teorema de Pitágoras Sea un triángulo rectángulo Sea El lado más largo que se llama hipotenusa Y sean los otros dos lados que se llaman cateto ¿Vale? A la hipotenusa le voy a llamar A y a los catetos le voy a llamar B y C ¿A quién le han explicado Pitágoras? ¿Nadie? Bueno Pues Pitágoras descubrió que La hipotenusa al cuadrado Es igual A la suma De los cuadrados de los catetos ¿Vale? O Esta que es más natural Es la que se usa Venga, vamos a la iglesia Repetid conmigo La hipotenusa al cuadrado No escucho La hipotenusa al cuadrado Es igual a la suma No escucho De los cuadrados de los catetos El cuadrado de la suma Digo, el cuadrado de la hipotenusa Es igual a la suma De los cuadrados de los catetos El cuadrado de la hipotenusa Es igual a la suma De los cuadrados de los catetos El cuadrado de la suma Digo, otra vez De la hipotenusa El cuadrado de la hipotenusa Otra vez El cuadrado de la hipotenusa Es igual a la suma Es igual a la suma De los cuadrados de los catetos Otra vez El cuadrado de la hipotenusa Es igual a la suma De los cuadrados de los catetos Con esas ganas Con esas ganas No va a ir a ningún lado ¿Eh? ¿El cuadrado de la hipotenusa Es igual a la suma ¿El cuadrado de los catetos? No No El cuadrado de la suma De los cuadrados de los catetos No El cuadrado de la hipotenusa El cuadrado de la suma De los cuadrados de los catetos Dilo 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 Otra vez El cuadrado de la hipotenusa Es igual a la suma De los cuadrados de los catetos Ahora tú solo El cuadrado de la hipotenusa Es igual a la suma De los cuadrados de los catetos Ahora tú ¿Por qué os reís? ¿Por qué os reís cuando alguien nos hace algo? Otra vez El cuadrado de la hipotenusa Es igual a la suma De los cuadrados de los catetos El cuadrado de la hipotenusa Es igual a la suma De los cuadrados de los catetos Si os dan este triángulo Y os dicen que esto mide 4 Y que esto mide 3 ¿Cómo calcular la hipotenusa? Yo no sé lo que mide Yo uso la fórmula Esto mide 3 Esto mide 4 ¿Cuánto es 3 al cuadrado? ¿Y cuánto tiene que balear entonces? Esos son nuevos ¿Cuánto? No A al cuadrado es 25 ¿Cuánto vale A? ¿Qué número al cuadrado da 25? ¿Qué hace que no está escribiendo? La única manera de aprender esto Lo podía aprender hoy Bueno, yo salía de clase Con las cosas que aprendí Ya ves 2 por X 2X Menos 2 por 5 10 ¿Pero la X No se puede Música con la otra Porque la otra no tiene X ¿Qué otra? No se puede Hay que hacer esto por esto Menos esto por esto O se le vi con Scalier O se le vi con Megan Fox Es que no es tan difícil No tiene mucha complicación 2X Menos A ver 2 por X Menos 5 es 2 por X Menos 2 por 5 3 por 2X Más 4 es 3 por 2X Más 3 por 4 Esto sería 3 por 2X 6X 3 por 4 12 ¿Qué es lo que no ve? 2 por X 2X 2 por 5 10 ¿Qué es lo que no ve? Por este Y este por este Estos son dos cosas separadas Por un más Y esto Me da igual ya los números que me pongan ¿Vale? ¿Cuánto da esto? Sin hacer ninguna cuenta ¿Se ocurre o no? Sin hacer ninguna cuenta ¿Cuánto? ¿Aproximadamente? Sí Cuatro Hombre Así ya me hago yo, ¿no? Como leo Cinco, seis, diez, ocho Tú Le buscas excusas a todo Al día Que si me da patadas Que si me hace Que si me deja de hacer el caso No trabajo Al cuadrado Si es que no me da patadas Que no me da patadas Que me hace Que me deja de hacer Que si no te pongo Aquí solo te la pongo Ni te van a dar todas las patadas Ni nada A veces Yo solo Ah, no Ah, sí Ahora cincuenta ¿De qué? Tú Que has dicho cincuenta ¿Lo habéis escrito o no? Ya os digo Esto lo vais a tener que aprender O este año O el que viene O dentro de tres Ya cuando ustedes queráis Yo lo aprendí el mismo De que me lo explicaron Con lo cual ahorré Un montón de quebradero De cabeza Mía A mis padres Niño estudia Claro que estudia ¿Sabe las cosas? Claro Que ha sacado Diez, diez, diez Un problema menos Para mis padres Una persona puede ser Un problema O una solución Eso ya lo decide cada uno ¿Yo qué quiero ser? Un problema O una solución Y luego lo otro Que os van a preguntar Si sabéis un cateto Si sabéis un cateto Digo la hipotenusa De otro cateto Que saquéis un cateto Entonces para esto hay dos fórmulas Un cateto es La hipotenusa al cuadrado Menos el otro cateto al cuadrado La raíz cuadrada ¿Qué pasa? ¿No te viene? ¿No te viene? Obviamente tiene que dar tres ¿Sí o no? Sí Tiene que dar tres Si altera cinco, cuatro, tres Tres, cuatro, cinco Si pongo cinco y cuatro Tiene que ser tres ¿Y esto? ¿Y esto? ¿No me da tres? ¿Tres, tres, cuatro, cuatro? ¿No me da tres? ¿No me da tres? ¿Se va a ser elevado? Sí. ¿Para que no entiende el español o qué?